Bien, ya lo tenemos en línea, queríamos hablar con él y es un verdadero placer poder recibirlo. Hablo de Gabriel Sánchez Sini, que es el actual Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. El gusto de saludarlo, Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo está usted? Buenos días. Bueno, Walter Casamayor es mi nombre. Un placer. Bueno, hombre joven. Estaba chusmeando un poco la biografía suya y obviamente empapándome de cuestiones más que nada personales. ¿44 años? ¿Andamos por ahí? Sí, señor. O sea que muy joven. Gracias, Walter. Y a través de esta juventud, ¿qué perspectiva tenés de cara a una situación que indudablemente lo habíamos hablado en algún momento con Filonquiaro? No es fácil, es complicada y durante muchos años con una gran desidia. ¿Cómo arrancaste, digamos, esta situación que, reitero, era una situación muy escabrosa y que, obviamente, hay que andar con muchísimo cuidado? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Nosotros estamos tratando de enfocar toda la política educativa nuevamente en el estudiante, nuevamente en los alumnos. Al final, todo lo que hacemos en el sistema educativo es para que los chicos y las chicas aprendan. Terminan la matemática, terminan la escuela. Entonces, todas las iniciativas que estamos impulsando en las políticas educativas tienen que ver con eso, porque tenemos una situación que todavía muchos chicos y chicas no terminan el secundario. Casi la mitad de los bonaerenses de edad secundaria no la terminan, es un desafío que nos propusimos mejorarlo. Y después de lo que terminan, uno ve, según las diferentes pruebas que hemos hecho en los últimos años, las pruebas a aprender, que no terminan aprendiendo bien matemática, no terminan aprendiendo bien lengua, sobre todo como dos materias centrales, digamos, que uno tendría que aprender bien durante su ciclo educativo. Las iniciativas que estamos impulsando tienen que ver con eso. Por ejemplo, lanzamos una iniciativa que se llama Red de Escuelas. Tomamos 2.000 escuelas que tienen problemas de aprendizaje, pero también muchas de ellas están en lugares más vulnerables, porque también la vulnerabilidad tiene que ver con los aprendizajes, como hemos visto en las pruebas que hemos tomado en los últimos años. Y ahí estamos trabajando específicamente, por ejemplo, en formar a los 2.000 directores. La conducción de la escuela es clave para que la escuela le vaya bien, formando 7.000 docentes, invirtiendo todo lo que tiene que ver con el acceso a tecnología, con la infraestructura, repartiendo más libros y más materiales para mejorar la educación. Entonces, enfocándonos en temas que tienen que ver con el aprendizaje y en algunas experiencias en secundaria. Por ejemplo, tomamos 600 secundarias en una iniciativa que se llama Escuelas Promotoras, otras que se llama Asistir. Estamos trabajando más específicamente en mejorar la retención, en traer a los chicos que han dejado. Por ejemplo, ya trajimos 2.600 chicos que habían dejado un año de secundaria el año pasado y que han vuelto a clases este año. Habían dejado por diferentes circunstancias. Y así en una secundaria también que mantenga al estudiante atrapado y que le ayude a terminar en tiempo y forma. La orientación escolar, que es un punto que acabas de marcar, indudablemente es un punto también determinante. Porque, bueno, yo te cuento, tengo una escuela y lo vivo en carne propia. Esto de que llegan a determinada edad y la vocación y no saben para dónde disparar los chicos. Y lamentablemente nos estaba faltando este tipo de orientación que nos permita también permitir que muchos adolescentes vayan a lugares donde realmente el país necesita. Ya sea ingenieros, arquitectos, lo que fuera. Por eso también uno ve que la escuela técnica ha caído, ha decaído en cuanto a cantidad de gente, ¿no? No, es un punto muy importante que señalás. Primero del Estado ayudarlos a que puedan ver cuál es su vocación, cuáles son sus intereses. Claro. Que sigan estudiando después de la secundaria. O sea, alentarlos a que sigan estudiando, conectarlos con el mundo del trabajo, como hacen muy bien las escuelas técnicas. Además, 400 escuelas técnicas y agrotécnicas están en la provincia. Pero también alentarlos a que sigan estudiando una educación terciaria o una educación universitaria. Y ahí lanzamos una aplicación que hay miles de chicos que lo han hecho en la provincia y se llama Oriente a tu Futuro. Sí. Donde los chicos pueden a través de esa aplicación ver qué carreras hay, como decías vos, en la Argentina, que tienen que ver con la vocación de ellos. Que puedan hacer una especie de test también vocacional, según las capacidades, según lo que les gusta, cómo pueden orientar. Quizás hay más de 30.000 chicos que la han hecho y la están usando en la provincia de Buenos Aires. Y con respecto a la escuela técnica, también vincularla con el mundo del trabajo. Entonces, en las escuelas técnicas, más de 400 escuelas técnicas y agrotécnicas que hay en la provincia, se trabaja mucho en esa conexión con el mundo del trabajo. Y en lo que es prácticas profesionalizantes, que también es una experiencia muy interesante que los chicos hacen 200 horas en el último año de secuelas técnicas para también vincularse con el mundo laboral, que puede ser el mundo laboral de una empresa, pero puede ser el mundo laboral de un municipio, puede ser el mundo laboral de una asociación civil. La vocación de los estudiantes son muy variadas. Y ahí nosotros, este año ya tenemos 11.500 chicos de las secuelas técnicas que están haciendo prácticas en este segundo semestre en el mundo laboral, en cualquiera de estas categorías que yo les comentaba recién. Da toda la sensación de que, lamentablemente, ¿no?, porque uno debería estar hablando de estos temas que tanto nos preocupan con respecto a la vocación, con respecto a las salidas laborales de los chicos y a incentivarlos a que terminen la secundaria. Pero me acuerdo cuando lo invité un día a Finoquiano, que se sentó acá conmigo, le dije, bueno, vamos a buscar inaugurar escuelas. Y me dijo, mira, la verdad, primero tengo que tratar de arreglar lo que hay, porque han dejado un desastre. Y el tema de infraestructura, indudablemente, es un problema, ¿no? El tema de infraestructura es un desafío grande en la provincia. Cuando Alejandro, que era ministro, llegó, como mi antecesor, como vos sabés, llegó al ministerio, no sabíamos la cantidad de edificios escolares que había en la provincia de Buenos Aires. No sabíamos la cantidad de alumnos tampoco, no sabíamos la cantidad de cargos docentes, por lo cual era difícil hacer una política o de infraestructura, o cualquier política educativa, si no teníamos esos números. Hay 12.000 escuelas, ahora sabemos, 12.000 edificios escolares en la provincia de Buenos Aires. Y la gran mayoría necesitaba mantenimiento durante 20 años. Se invirtió muy poco en infraestructura escolar en la provincia durante varios años. La dirección de infraestructura tuvo cero presupuesto ejecutado de infraestructura. Y a partir de que María Eugenia Vidal se hizo cargo del gobierno, se lanzó una gran, importante infraestructura, tanto de la provincia como con los fondos educativos del municipio, que de hecho, una ley los orientamos a que se gasten en infraestructura, porque también antes del fondo educativo iba a otros temas. Exacto. La infraestructura, a partir del año pasado, en la ley de presupuestos, obligamos que el 50% de esos fondos educativos, que este año son 3.400 millones de pesos, vayan a infraestructura. Esto es fundamental, ¿no? Porque muchas veces, como vos decís, esos fondos se utilizaban para otras cuestiones y lamentablemente las escuelas quedaban varadas y esperando la suerte de algún otro año, ¿no? Exactamente. No estaba enfocado en el mantenimiento de la escuela o en la construcción de nuevas aulas o el reemplazo de escuelas que tenían mucha antigüedad. Obviamente el tema paritaria es indudablemente otro tema que preocupa a muchos. Lo hablábamos con Villegas, el ministro Villegas, hace una semana atrás. Y bueno, obviamente es una pelea casi constante. También el índice de inflación va cambiando y esto también va perturbando de alguna forma la relación. ¿Cómo lo tomás vos cuando se te plantan así, cuando estipulan por ahí paros anticipados antes siquiera de una reunión? ¿Cómo lo manejas? A mí me parece que el diálogo con las organizaciones gremiales es clave. Lo venimos promoviendo desde el inicio del gobierno de Mario Eugenia. A mí me parece que eso es importante tenerlo, tenerlo constantemente. Este año nos reunimos 18 veces con las organizaciones gremiales y propuestas diferentes. Ahora, me parece que esa discusión, primero, tiene que incluir otros temas también, estos temas que vos me planteabas antes, que tienen que ver con la calidad de la educación. De la educación. Como ver, a poner el estudiante como protagonista del sistema. Al final, todo lo que hacemos en el sistema educativo es para los chicos y las chicas aprendan. Entonces, me parece que tenemos que tener estas conversaciones con el estudiante como centro. Y tanto decir que el estudiante tiene que estar en las escuelas, los chicos tienen que estar en las escuelas. Entonces, lo que no me parece es que cada vez que no nos ponemos de acuerdo con algo, tengamos que dejar a miles de chicos sin clases. No, esto es tan claro. No es una discusión buena para los chicos. Tengamos discusiones, reunamos 18 veces, o todas las veces que se hagan falta, sigamos dialogando, sigamos negociando. Pero que los chicos estén en el aula, que cumplan todo el ciclo escolar y que los ayudemos a aprender. Nosotros queremos seguir dialogando, que lo habrá dicho Marcelo también, que compartimos con este trabajo y economía estas conversaciones con los gremios. Pero los tres queremos que estos sigan haciendo estas conversaciones, pero con los chicos en las clases y que no interrumpamos las clases. Me imagino que no era un tema que iba a tocar, pero lamentablemente hoy nuevamente tuvimos muchos casos en la provincia de Buenos Aires de amenaza de bombas y lamentablemente es todo un problema que desde la educación mucho no podés manejar. Porque indudablemente ya pasa a ser un tema de seguridad. Pero debe ser gran parte de la preocupación actual, ¿no? Es un tema de preocupación, especialmente en la región de La Plata, en Berizo, hay muchas amenazas de bombas. Ahí, como decimos, hay que interactuar con Cicaderia, con el Ministerio de Justicia, que también interviene cuando hay una amenaza, con el 9-11, con el Ministerio de Seguridad, porque las amenazas no son directas a las escuelas. Alguien llama un 9-11. Seguro. Entonces lo atienden en seguridad, intervienen desde seguridad. Lo que nosotros estamos haciendo especialmente en la región de La Plata es encuentros con estudiantes, encuentros con docentes, encuentros con padres, y generar conciencia, sobre todo los estudiantes, en las escuelas, que esto no es una broma. Esto es una interrupción de las clases, esto es un problema mayor. Por ejemplo, la técnica 6, que había muchas en La Plata, había muchas amenazas de bombas, la incluimos con otro grupo de escuelas, en trabajar con los alumnos y con los docentes, nos reunimos muchas veces y con mucho trabajo con el grupo de inspectores distritales, y la verdad que, por ejemplo, en la técnica 6, tenían 3 o 4 amenazas por día, y pasaron a ninguna. Normalmente hicimos el primer encuentro con más de mil estudiantes, docentes de toda la región de La Plata. Entonces creemos que desde la educación tenemos que generar conciencia entre los estudiantes que esto no tiene que pasar y no tiene que hacerse, que no tiene ningún sentido como broma este tipo de cosas. No, aparte suena más a política que a otra cosa, y lamentablemente detiene lo que uno pretende de los alumnos, que es que no pierdan días de clases, esto está claro. Exactamente, no interrumpir las clases. La última, y obviamente agradeciéndote el contacto, ¿qué perspectiva tenés de cara a lo que se viene? ¿Hacia dónde van a apuntar? ¿Dónde estás enfocado con respecto al Ministerio en cuanto a la educación? Nosotros estamos enfocados en mejorar los aprendizajes. Estamos enfocados en que más de 3 millones de alumnos que viven en la escuela pública en la provincia de Buenos Aires terminen la secundaria. Queremos que todos los chicos terminen su jardín, terminen su primaria y terminen su secundaria, y terminen aprendiendo. Aprendiendo matemática, aprendiendo práctica de lenguaje. Estamos trabajando muy específicamente en eso. Por eso la capacitación de los directores es clave, por eso la capacitación de más de 100.000 docentes se van a recibir en capacitación este año. La capacitación de los docentes es clave, por supuesto, en el tema de infraestructura, porque el lugar donde aprenden los chicos, en la escena docente, es fundamental también. Pero el foco nuestro del Ministerio y de la Gobernadora, en este sentido, es que los chicos aprendan y que los chicos terminan la escuela, y que realmente la escuela vuelva a ser este lugar de esperanza, este lugar de movilidad social, a este lugar que le dan las herramientas, que le dan las oportunidades a los chicos. No importa de dónde venís, no importa dónde naciste, para tener una mejor vida, para tener un mejor desarrollo profesional, y un mejor progreso para la persona y para sus familias. Y eso está muy bueno, porque no quiero que nos vuelva a pasar, como en el gobierno anterior, que recuerdo que venían las inspectoras y me decían, no, no, los chicos tienen que a lo sumo repetir dos por grado, más que eso no, porque es el índice que nos indican desde educación. Digo, esto es terrible. Cuando me decían esas cosas, en vez de pretender que los chicos aprendan, había que bajar el índice de deserción, o en todo caso de repitencia. Digo, tremendo. Nosotros tenemos que lograr que los chicos aprendan, que terminen la escuela, que no abandonen la secundaria, porque en primaria nos va muy bien, y terminan los chicos de la primaria, pero tenemos que hacer un esfuerzo grande en que terminen la secundaria, y que tengan oportunidades, que nos creamos que ellos tengan oportunidades para seguir estudiando. Totalmente. Estudio terciario, estudio universitario, que ellos puedan ser lo que quieran ser, alcanzar sus sueños en la educación que reciben en la escuela pública en la provincia de Buenos Aires. Ministro, un fuerte abrazo, acá obviamente a disposición para cuando quieras informar lo que te parezca pertinente, y nuevamente muy amable por la nota. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gabriel Sánchezini, actual director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.